Muchas de las niñas que llegaron acá hace un año o hace meses no hablaban, no saludaban, eran niñas retraídas ni niñas inseguras que no hablaban con nadie. Princesas Guerreras es un espacio seguro de los colores que tenemos en la mesa. Es un lugar al que ellas pueden venir y que saben que no van a correr ningún riesgo. Nadie, este es un espacio de soloridad femenina que les permite estrechar lazos de amistad, que les permite conocerse, apoyarse entre ellas. Algo va a quedar en esa memoria, un recuerdo bonito, algo importante que nosotros hicimos en la vida de ellas. Interpreter Region 1 Sobreter Region 1